¿Volevo responder a algunas cuestiones? Sí. ¿Qué es tu ocupación? Es decir, esta es la necesidad de practicar. ¿Qué es el métier que tú puedes practicar más tanto? El métier que tú puedes practicar es el piloto. ¿Qué son las cualidades necesarias para practicar este métier? Las cualidades necesarias para practicar este métier son para poder curar, poder y poder. ¿Cuántos años vas a ganar para practicar este métier? Yo voy a ganar 1.000 euros para practicar este métier. Gracias, au revoir. Au revoir.